Hola amigos de Facebook y Youtube Aquí con un nuevo video Con algunas cositas nuevas Que conseguí el día de hoy Bueno, para empezar A ver con que puedo empezar Con los Street Fighter Los mini Street Fighter de goma Tengo 6 de 12 Tenemos a Bison, Alvaro Rock, Gile Kenny Ryu Y Blanca Después atrás tengo los Topis Un clásico de los 70 Tengo esta Pantera Rosa de goma Y estos dos personajes de Hanna Barbera Pepe Trueno Y Papá Canuto Y después pasamos a los Hot Wheels Tenemos esta de Jurassic Park Esta camioneta de Space Jam La nueva era Y el barquito de Mickey Del primer corto animado En blanco y negro Después de la semana También había conseguido esta Que es el espanto móvil De los Autos Locos Obviamente lo tuve que armar todo Y bueno Hay que pintarlo Acá atrás tenemos la caja Por lo viste Es un juguete de los 70 Acá tengo una basecita Donde puedo yo sacar las figuras Y ponerlas ahí paradas Pero bueno No quiero tengo que se desarmó todo Si no Bueno Acá Unas figuras en 3D Que me olvidé mostrar Que conseguí hace unas semanitas atrás Tenemos a Donatello Y el toro este Del juego Doom Estos dos Pokémones En versión musculosa De Volvazor y Squirtle Y el increíble Hulk La verdad hermosa figura Y bueno Ya Para el 17 De Julio Ya saqué Entrada para la Feria Ciruja Así que bueno Espero verlos a todos allá Y bueno Y hace Unos años atrás Había salido Estos cómics De Liga de la Justicia Versus Power Rangers Es cortita Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Estos están colados Un clásico La revista de He-Man Y Jurassic Park Vamos a dejarlos por acá Así que bueno Si les gustan lo que conseguí Bueno Solo tienen que dejar sus likes Y comentarios Vamos a mostrar un poquito La revista de los Power Rangers La verdad Muy lindo el cómic Buenos colores Buenos los dibujos Acá Aquí ya Viajan por el tiempo Y llegan a Ciudad Gótica Donde se encuentran con Batman Y como siempre Hay una cruza entre héroes Así que los que no conocen el cómic Bueno esta es una oportunidad Para que Lo vayan conociendo Y bueno En una de esas Tienen suerte De conseguirlos Acá les mostré un poquito El primer tomo Así que bueno Espero que les gusten Y bueno Nos vemos en el siguiente video Entonces Así que En el próximo video Voy a mostrar Algo nuevo En 3D Que Conseguí Así que bueno Nos vemos Comenzé Comenzé